Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, excelente tarde para todos y todas. Les cuento que estoy aquí en la esquina de Durazno y Convención porque este domingo 29 a las 16 horas va a ser IndieWen, un festival de música indie que promete un muy buen nivel musical y también combinarlo con diversión de Halloween. Y de esto voy a hablar con Samuel Acosta y con Pablo Varela, que son músicos y también organizadores de este festival. Samuel, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo se sienten estos poquitos días a tener el festival tan esperado? Bien, ansiosos para bien y bueno, mucho laburo con Diego, pero muy contentos y le tenemos mucha fe. Muy bien. ¿Qué va a estar pasando ese día? Estuve viendo que va a ser un día divertido, con disfraces, juegos. ¿Qué más va a haber? Bueno, arrancaría con la música y estaría la música todo el rato desde las 4 de la tarde hasta más o menos las 11 de la noche. Además, invitamos a la gente y a los músicos a disfrazarse. Va a haber probablemente una competencia de disfraces, van a haber rifas, bebidas, va a haber venta de remeras, como este que tenemos acá, del festival, para apoyar al festival, que es autogestionado por nosotros, por todas las bandas. Y bueno, un poco de eso. Muy bien. Bueno, todo esto hay que comentarle a la gente que es con entrada libre. ¿Cómo se les ocurrió esta idea? ¿De dónde salió la iniciativa? ¿Y cómo llegaron a estas bandas que van a formar parte? Y la idea viene más o menos como hace un año atrás, que salió ahí de Samuel y la novia, que se les ocurrió hacer un festival de Halloween en otro lado, nada que ver acá. Y de ahí ya hace como 4 o 5 meses que veníamos buscando el lugar, que habíamos conseguido en un lado, después nos salió, fuimos para muchos lados hasta que llegamos acá y se dio en la esquina. Y de hace como 2 meses que venimos ya gestionando todo este tema con la intendencia del municipio para conseguir todo el tema de permisos y todo lo que se necesita para hacerlo. Y también contactar con las bandas para eso, generar un espacio donde se le dé una oportunidad a las bandas independientes de poder expresar su música. Bien. Capaz que nos contás un poquito a la gente que por ahí no sabe mucho, no está muy enterada, de qué es la música indie, de qué se trata esa propuesta, esa corriente musical. Y la música indie hoy en día, más que un género, viene siendo más una movida de, más que nada, músicos independientes que ellos mismos son los que intentan gestionar su música, además de grabarla y todo lo que tenga que ver con su trabajo, más o menos gestionado por ellos mismos. Y también es parte de un sonido, ¿no? Que es como una nueva corriente que viene surgiendo ahora, que justo se está dando acá, después de la pandemia y todo esto, se viene generando una movida muy grande acá en el país, y es que, bueno, el festival es para eso, para celebrar esa movida. Muy bien. Bueno, qué bueno que puedan abrir las puertas como para que esta movida tenga un lugar en la ciudad de Montevideo, el 29 de octubre, como les comenté antes, con entrada libre a partir de las 4. Y bueno, chicos, felicitaciones por esta iniciativa y muchos éxitos para el fin de semana, que se diviertan mucho. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Pablo, Samuel, muchas gracias por estos minutitos. Y les invito a que inviten a la gente a venir para acá el fin de semana. Vengan, disfrácense. Yo me voy a disfrazar de Spiderman. Nadie se disfrace de Spiderman. Y nada, vengan a disfrutar, que va a estar muy bueno. Los esperamos ahí, esperamos que vengan con toda la buena onda, disfrazados para divertirse y apoyar a las bandas. Y también el que pueda, que venga para apoyar, está todo el tema de la merch, las rifas o lo que se pueda hacer para que estas cosas sigan pasando. Bien, el tema de los disfraces. ¿Es necesario que sean disfraces que den miedo? Puede ser cualquier disfraz. Porque vieron que a veces Halloween se presta para, bueno, día de brujas o día para disfrazarse en general. ¿Qué opinan ustedes? No, para nada. ¿Querés contar de qué te vas a disfrazar? O sea, en realidad no. Por ejemplo, Samuel viene de Spiderman, yo voy a venir de Minion. No, no, no necesariamente tendría que ser de algo que de terror. Simplemente disfrazarse para divertirse y da eso. Bien, así que, bueno, ya saben. Diversión, disfraces, música. ¿Qué más queremos? Aquí en la esquina de Durazno y Convención, el domingo 29 a las 16 horas. Les esperan por acá, entrada libre. Así que, bueno, queda hecha la invitación. Y podemos volver con ustedes a piso.